Mi nombre es Juan Fernández y soy agricultor de la zona de elegido y el cultivo principal es pimiento. Mi percepción actual es que pues cada vez es más difícil porque por el aumento de los costes de producción, luego también cada vez hay más plagas, tenemos menos herramientas para combatirlas y también por el tema de los nematos también la verdad que se está poniendo complicado. Pues la verdad que la estrategia de Valle es bastante completa porque desde el punto de vista químico, biológico y digital pues funciona bastante bien. Lo que más valoro es que sea efectiva, que sea sostenible y que sea rentable. En las soluciones biológicas yo pienso que son el futuro. Para mí Bellum a día de hoy es el mejor producto que hay para combatir los nematodos. Me ha ayudado bastante porque empezamos instalándolo cuando solarizamos y te indica si has hecho una buena solarización y luego después en el cultivo lo vemos instalar y nos ayuda porque nos va diciendo cuándo tenemos que utilizar BioA y cada cuánto tiempo. Yo lo que espero de Valle en el futuro es que siga sacando soluciones biológicas para que la agricultura moderna sea rentable.